En el próximo programa de Sala 14 te traeremos detalles sobre la película Batman vs Superman. El cineasta caleño Luis Ospina estrena este próximo 9 de abril. Su película Todo comenzó con el fin, un homenaje al famoso movimiento cinematográfico Calibut de los años 70. ¿Ustedes saben quién era Andrés Caicedo? ¿Usted tampoco sabe? Las mejores cintas en cartelera de la semana y el tráiler de una de las películas animadas más queridas y esperadas para este año, La Era de Hielo 5, El Choque de Mundos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que nos dijimos hace días? ¿No puedes volver a mi hijo? ¡No! ¡No te preocupes! 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 La familia se reunió. ¿Quién dice que una mujer tiene que ser maravillada? ¿Fue un plan gloriosamente orquestado? ¿O algo mucho, mucho más...? ¡Tonto! Todo esto y más en Sala 14, por el Canal 14, Televisión para Todos. ¡Gracias!